Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién quiere Luz? ¡Gracias! 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 En aquel lado hubo el lugar A.C. Pasa, pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sie-T0! ¡Está jugando! ¿Está jugando? ¿Está jugando? Sí, está jugando. Salieron muy parejitos los caballos que corrieron, atrás quedaron las puertas y volaban por el viento el polvo que levantaba hacia Amberón oscuro el cielo. A Cuaco de Martín Peña, el mentado carpintero, le trajeron de Sonora un caballo muy ligero, se hacía llamar el pantalma de un tal Miguel y yo el güero. Martín Peña le decía, traigo 500 mil pesos, si quieren les doy el pico, que yo con el carpintero no le tengo miedo a nadie. Tengo seguro el dinero. El pantalma era un estampado sacado de un almanaque. Cuando lo vio Martín Peña, se le congeló la sangre y le dijo a su jinete. Salvo desde el arranque. Pasaron juntos la meta como viento de huracanes, la foto dio medio cuerpo.